Más vayan, pero canté bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No lo dejes más allá! ¡Vamos, repítasela! ¡Córrela! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ese es el tercer abasto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Quiere una olente? ¡Bien, bien! ¡Quiere una olente! ¡Él no necesita esta vez! ¡Vamos! 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 El plan ese que está fallando, ya volando, esto que dejo... ...de pelear. Yo no puedo reclamar, tío, que no hablan. Yo no estoy en la vida. Tú que me saca, me pede ahí. Esa raya para acá no me puede pasar. Va, paiga, va, paiga. Tiene vía, toda vía, vamos. Vamos, señor, no lo dejen batear, vamos. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vaya! Tengo unos lentes de... ¡Vamos adentro! ¡Que del clube Alien! ¡Porque pa' este lado la abre antes, pa' aquel lado la sierra! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Bien! ¡Gracias!